¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuenta el video? El día de hoy vamos a continuar con la madre corrompida, así que pues... ¡Fierro, fierro, 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 fierro! Hay un sorbito de agua y firraxo, baby! Vamos a ver qué tenemos nuestro primer objetito, ok. Este, vamos a ver qué pedo con esta partida, porque... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Coros necesito? Aunque la neta no me serviría nada, un corosito algo, pero bueno. Ok, brother, vámonos pues. El plan de ahora es ir por el camino alternativo, entonces... Este, pues a ver cómo nos va. ¡Uy, ok, bambinas! No voy a agarrar el por diosero de las llaves, porque la neta... Considero que es entre malo y mediocre, así que pues me... Vamos a ver. Quiero aprovechar las tres bambinas que tengo. ¿Debatible o no? Si me lo llevo ahí, lo voy a dejar. La neta, para el final. ¿Es que Dutch? ¡Joder! Bueno. Vamos a tronar esta pirita marcada, digo, pues a ver. Total, ¿quién quite ahí? ¿Quién quite ahí me haga valer? No lo sé. Y pues empezar con los abracitos, brother, que pues somos Maggie corrompida. ¡Oh, yeah! Ok, ¿qué tal? Ay, gente, el día de hoy mi papá hizo una discadita que... ¡Uf! ¡Uf! 10 de 10, eh. La verdad siempre me ha encantado la comida que hace mi papá y... Ahorita no es la decepción, la verdad es que... ¡Ay, su perra madre! Me acuerdo que estaba hasta... Estaba jugando aquí en la computadora en mi momento de ocio. Y yo ya estaba bien a gusto, pero pues en eso me envió un mensaje mi hermana. ¡Eh, vente a comer! Y dije, ¡ah, la chingada! Y me acordé de que pues te estaba la... La discadita de... ¡Uf, brother! ¡Uf! ¡Uf! Oye, espérate. ¿Sí vieron? ¡Hm! ¿Se puede usar el ataque? ¡Joder! ¿Se puede usar el ataque para agarrar objetos? ¡Órale! Pues al fin y al cabo es como un ataque melee. ¡Órale! ¿Eso sí que no lo esperaban? ¡Hm! Tengo que admitir que sí me sorprendió ese... Ese concepto, eh. Pero bueno. ¡Vámonos! ¡Ay! A ti sí que te odio. Como no tienes ni idea. ¡Ay, cabrón! Ok, ok, ok. Ya, por favor. Ya, listo. Ya. Tranquilízate. No es necesario que rebotes así como pinche. Como, como... Pues no lo sé. Como a mil kilómetros por hora. O sea, se me el jodió, por favor. Ok, minciroelita. Te hay crisi, mija. Te hay que fa crisi. Le bajé, pues digamos que la mitad de la vida a base de... De abracitos. Así que, pues, no hay tanta bronca en ese aspecto. Pero, pues, bueno. Listo, mija. Ahí te quedas. ¡Ay, joder! Bueno. Un gato de nueve colas. Es muy, muy bueno. Y no voy a poder... Uy, joder. Casi la cago. No voy a poder mover eso. O sea, vamos a agarrar aquí porque es un penny de la suerte. Ok, estaba casi seguro que ahí va a estar la Secret Ux. Y no va a estar aquí abajito. Dada las circunstancias, yo diría que... Pues podemos agarrar esta bomba. Así buscamos por alguna trampilla. Y, pues, es prácticamente de agrapa. En la tienda no hay nada que me interese, la verdad. Entonces, yo creo que simplemente voy a regresar. Agarro la... La batería. Agarramos ese corazoncito de alma. Y yo creo que, pues, así sin más, pues, nos largamos, brother. Ligo, ya no hay nada más que hacer. Fuga. Voy a activar el corazón delicioso porque, pues, no quiero que se consume el corazoncito de alma tan rápido. Así que, pues... Bueno, ya te hice la madre. Fugui. Bueno, y la verdad es que hay varios lugares donde podría estar la Secret Ux. Entonces, sencillamente larguémonos. Fugui, brother. Ok, ahora es muy, muy, muy importante. Que no se me olvide que tengo que ir a este... ¿Cómo se dice? Joder. Que tengo que guardar una llave para el camino alternativo. ¿Qué tenemos acá? Uy, la. Pues sí, vamos a atraparlo una vez. Fugui. Ay, joder. Uy, la, la. Un dime y un nickel. Pero este fondo no le vas a cagar. Que si tocas esos picos, pierdes el trato del demonio. Ok. Ah. Posiblemente aquí arriba estén las Secret Ux. Pero no lo sé. Ya veré. Eh, los corazoncitos esos los... Me gusta dejarlos aquí ahí. Regaditos. Sí, porque, pues, son, este, difíciles de conseguir. Digo, esta cabrana los consume. Como si fuesen pinches, este, albóndigas, brother. No son enchiladas. Ay, joder. Bueno, espérate. Necesito mucho dinero, eh. Para, para hacer valer esta wea. No, bueno. Me cago cuando los enemigos son muy, muy tanques. Y, pues, no les puedo hacer nada. Ajá. A ver si puedo entrar y salir de aquí rápidamente. Y la necesidad de perder la langosta de guerra. Hmm. ¿Es buena? De hecho, es muy, muy buena. Pero es algo peligroso la langostina. Entonces, a ver qué pedo. Ajá. Ok. La langosta de guerra me va a dar esta mosquita roja. Que, pues, explota al tocar el... No, no soy gran fan de número dos. ¿Es bueno? No voy a decir que no. Es muy bueno. Pero no soy fan de número dos. Tengo que tener cuidado con el campeón. El campeón. Los campeones, eso sí nos conviene ir a agarrarle a tortazos contra ellos. Vamos, pues, a darle contra el jefecito. El no nacido. ¿Qué? Esa jodida mosca le acaba de reventar bien sabrosote la berenjena. Eh. Me voy a asomar. Ok. Repentino arrepentimiento, brother. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Vamos a seguir explorando todo este membrullo. ¿En qué chingados es lo que había aquí? Aquí había algo, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, es cierto. El número dos. Que nomás no me convencía. Ok. Bueno. En ese caso. Vamos a irnos al siguiente piso. Primero quiero terminar de explorar. Aquí todo el membrullo. Ya vi que ya. O sea. Pues ahí sí. Sí. Se ve muy, muy convincente. El hecho de querer hacer algo. No me jodas. Ok. Ok. No me jodió. No, 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 no. Ok. Uh, 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 uh. Ajá. Por favor, mijo. Si quieren, por favor. Si quieren, por favor. Dejar de explotar todos en mi cara. No. Estaría excelente. Ah. Este está shido, la neta. Por siete centavos. No está nada, nada mal. Uh, la, la. Ok. Aquí me voy a llenar de vida. A lo abismal, brother. Listo. Estamos full vida. Ah, no creo que haya algo acá más a explorar. Oh, aquí está la muy. Hmm. Digo, como, como voy a perder toda esta vida, de todas formas, pues, ¿qué más da? Vamos a dársela aquí a mi compadrito. Y la neta, sí me está tentando bastante. Yo le voy a dar unas dos llaves. Ok. Ya, no más. No planeo darte más llaves, brother. No, 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 no. Ok, fuga, pues. Según yo, ya no hay nada más que hacer. Entonces, sí podría intentar ir por la partida rota, pero es que en serio es demasiado dinero. Y la posibilidad que ocurra es muy, muy baja. Entonces, prefiero llevarme el pico de notch. Me voy a llevar mente de colmena. Y yo creo que hasta ahí, brother. Sí, pues sí. Bueno, espérate. Puedo entrar aquí al cuarto desafío. Oh, sí, sí, sí. Esto sí va a estar. Esto va a estar chido. Vamos a jugar un par de veces más aquí. Ok, ya con esto puedo entrar al cuarto desafío. Activamos el corazón delicioso para no morir. Y listo. A ver, a ver qué es lo que hay aquí. Uh, aumentito de lágrimas. Sí, porfas. Ay, joder. La neta, este carnalito ni siquiera lo debería de empezar a aniquilar. Entonces, pues ni para qué. Sí, porque el puro creep lo va a reventar. Ay, joder. Ok, 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 ok. Bueno, como no quiero morir. Definitivamente no quiero morir. Vamos a darle acá a mi compadrito. Ajá. Trénate. Trénate, trénate, trénate. Ok, ahí te quedas, mijo. Y tenemos... Uh, lala. Oye. Hay muchísimo dinero aquí por medio. Vamos a ver. Ok, espérate, brother. Necesito... Nomás voy a reventar los carroncitos. Tampoco no voy a estar reventando todas, absolutamente todas las piedras que hay por aquí regadas. Pero definitivamente sí puedo explorar bastantillo, eh. A ver. Vamos a tronar acá la maquinita. Sí. Huh. Sí es muchísimo dinero. Ay, Dios. Es que lo que estoy pensando es gastarme en el arcade. Es que en el arcade hay una máquina de reroll. Eso es lo que más me está llamando la atención. La jodida máquina de reroll. Voy a reventar todos los carrones que están aquí. Imagínate que encuentro el cuarto. Uf. Uf. Eso sí que va a ser muchísimo dinero. Ya, por cierto, ya no me acordaba de ese corazoncito. Jodida maldición del perdido. Sé que el... El... ¿Cómo se dice? El arcade está ahí arriba. Entonces... Pero primero, antes de... Vamos a terminar de explorar todo este membrullo. Oh. Hmm. Sí es cierto que el número dos me va a dar bombas ilimitadas. Pero, eh. No me gusta tener que estar batallando después en late con el número dos. Es buena en early. Es mala en late. A ver, vamos a entrar aquí. Digo, de todas formas tengo que entrar aquí, entonces... Ay, por cierto, ese tremendo moscón sí me da... Sí me preocupa un poquito. Pero bueno. Total. Fuga. Vamos a ver... Veintinueve centavos. No sé si se podrá. Pero, pues, a ver. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ok. Todavía sigue habiendo jarroncitos aquí, eh. Ajá. Vamos a ver, pues. ¿Puedo jugar nada más con uno? Uy, uy, uy. Ok, ok. Este parecer va a ser el favorito. Casi. Ah. Hmm. Eh. Oh. No. Hijo de perra. Dame el escatole, brother. Lo único que necesito es que me lo dé. Y luego después juego el otro... El otro que está aquí al lado. Y si me llegan a dar los dos un pedestal... Que según yo no pueden dar el mismo objeto, pero... Digo, no lo sé. Estoy a punto de descubrirlo. Joder, brother. No tengo ni idea de cuánto dinero me va a costar esto. Aparte que después de terminar necesito salir con unos cuantos centavitos para poder tirar rerolls. Entonces, a ver. Espero no quedarme sin rerolls. Y bueno, pues por mientras, este, les platico que, este... Me acuerdo de que les estaba platicando la anécdota de mi... De mi agencia de marketing que al final queda a medias todo. Todo el membrullo porque se acabó la partida. Entonces, pues les puedo ir platicando de una vez. Y lo que pasa es que, bueno, para los que no sepan, para los que no han visto los capítulos anteriores. Yo básicamente, este... Inicé una agencia de marketing hace ya unos cuantos, este... Ayeres, bueno, tampoco ni tan, tan ayeres. Pero bueno, hace... Hace yo un tiempecito, pues. Empecé una agencia de marketing con... Con un muy buen amigo que me dijo... Oye, Fausto, la neta... La neta, la neta, estoy hasta la chingada de la maquila. Así me dijo. Quiero emprender algo contigo. Así que, pues, vamos pues a darle. Y así de manera resumida empezamos a hacer... El vato quería hacer como un tipo... Un mercado libre, un marketplace. Pero de... De yonkers. No sé cómo les digan en su ciudad. Pero, pues, en mi ciudad los yonkers son los lugares donde hay autos usados. Y compras partes para tu vehículo y cosas así. Este... Entonces, este... Él quería hacerlo uno, pues, para eso. Pues, para los yonkers específicamente. Porque siempre decía que buscar una pieza en uno de esos lugares. De ser un pedote, brother. Pero un pedotote, brother. Que, pues, la verdad a veces como que ni... Ni valía la pena. No mames, es que este video me lo va a dar la primera. Jueve su perra madre. Jueve tu perra madre. Dos intentos más y ya. Y ya me largo. Ay, Dios. Está tardando mucho. Entonces, ni pedo. Lo intenté. Créanme que lo intenté. Uh, bombina dorada. Muy tarde, pero bueno. Vámonos. Trampamos toda la vida que podamos. Y fuga. Fuga, brother. Fuga la oruga. De volada. Que tenemos que ir al camino alternativo. Entonces, pues, bueno. Como les estaba diciendo, este... Inició una agencia de marketing. Que, pues, lo que hacía era... De que, este... Le vendía, básicamente, publicidad a los... A los negocios. Nos especializamos en los yonkers. Porque, como les digo, mi compañero quería hacer una... Una agencia de marketing. Debería guardarme el juicio para el siguiente piso. Creo yo. No lo sé. Sí. Total. Este, quería... Quería hacer eso. Pero, pues, o sea, no teníamos nada, brother. O sea, no teníamos cómo llegar con los clientes. No teníamos ninguna forma de... De, como quien dice, pues, de atraerlos hacia él. No teníamos publicidad. No teníamos contactos. No teníamos nada, pues, en resumen. Como para armar esa agencia. Esa agencia, pues, de manera, digamos... Eficiente, por así decirlo. Entonces, pues, el plan fue iniciar Cuba una agencia de marketing. Y luego ya ahí, poco a poco, íbamos a ir, este... Moviéndonos. Luego, después, sí, les digo. Nos íbamos a ir moviéndonos poco a poquito. Tampoco no. Sin ganas de comernos al mundo la chingada, así tan rápido. Y vamos a conseguir que esté clientes en la agencia de marketing. Y luego, después, sí, vamos a conseguir... Cuidado con estas, que estas truenan. Y ya después de ahí, pues, nos íbamos a lanzar a la aplicación. Que, pues, les digo. Se escucha bien pelada, pero... Hombre, gente. Hombre, sí que era un desmadre, créanme. Créanme, sí, era demasiado desmadre. Entonces, te me pasaron muchísimas cosas ahí en la agencia de marketing. ¿Qué les puedo platicar, gente? Pues, por ejemplo, algo de lo más curioso que me pareció es que, este... Los jodidos yonqueros son... Pues, la neta, pues, yo tenía la pequeña noción de que eran como que, dice, pues, medio malandrillos. Que era gente, digamos, que no estaba muy, muy bien económicamente y a veces que, pues, ni legalmente. Entonces, pues, uno sí decía como que, pues, no creo que sea raro que te topes por aquí un que otro. Cholillo, malandrillo, cositas así. Pero, no, hombre, gente. Mi sorpresa fue que... La neta, es muy, muy bueno todo este. Ok. ¿Este, güey? Digo... Me va a salvar de late. Entonces, vamos a agarrar... Voy a agarrar sulfuro. Lujuria, sangre, porque con esta, güey, es muy, muy buena y... Pues, ¿por qué no? Alma hambrienta. Ahorita terminé agarrando todo. Ok. Ya no tengo ninguna forma de proteger mi tratito del demonio. Lo cual está, pues, en cierta forma, bien. Entonces, vamos a... Vamos a ver. Primero que nada, quiero... ¡Quiero, quiero, quiero! Vamos a recibir algo de... De damajo a propósito. No hay pedo. Ok. Nos quedamos a un solo corazoncito, pero cargando el corazón delicioso. Con eso ya podemos entrar aquí. Espero que haya un aumento de vida o algo así por el estilo. A ver qué es lo que hay. Eh, aumento de velocidad. Suficientemente bueno para mí. Ok, brother. Ahora sí. Ajá. Oye, azulburo. Fíjense que siento que ya hace muchísimo que no agarro a este güey. Y con lo jodidamente bueno que es. Uf, nos va a estar carriendo en el early y en el late. La verdad que sí. Por cierto, estos compañeritos que me están saliendo es gracias a los quintillizos. Que, pues, es el objeto que conseguí en el... En el cuartito, este, dorado. Eh, la verdad que voy a deshacerme de estos dos por el momento. Casi creo que voy a terminar jugando con el chabelardito. Porque, pues, digo, es muy, muy bueno. Eh, que me dé aumentitos de vida. Ok, hasta aquí. Hasta aquí acaba el membrullo. Vámonos, pues. Ajá. La tiendita que yo recuerdo no había nada que valiera la pena. Entonces, si me puedes dar un aumento de vida, qué mejor. Eso, campeón. Por algo, por algo. Por algo tú eres mi gallo. Vámonos. Vámonos, brother. Derechito con el jefaxo. Min, min. Ok, brother. Listo. Y así de sencillo acabamos con este carnalito. Ay, Dios. Noticia madre. Ok. Bueno, ahora sí vamos a transformarnos en el perdido. Y vamos a ir por... ¿Cómo se dice? Pues al camino alternativo. Lo chingón es que ya tenemos prácticamente maxeado el lujuria sangre. Que les digo, lujuria sangre con esta chava me viene de perlotas. Entonces, bueno, Fusto. Joder, no te distraigas. Estabas diciendo de que Simón... De que este... Me tocó ver muchas cosas acá bien, bien cabronas. Porque les digo, sí. Sí me tocó ver a la, digamos, a la malandrada. O sea, no tanto así que tú digas como que para asustarte de que... Ay, cabrón, Dios. Me van a saltar. Espérense, espérense. Joder, espérense. Ok. Joder. Iniciando y empezando a mamar. Ay, Dios. Entonces, sí me tocó ver a la malandrada. Y, pues... Sí me tocó ver cositas medio feas. Por ejemplo, me tocó ver que a uno de los lugares a los que fui... A los que fui a... Pues básicamente a ofrecer mis servicios. Yo, este... Pues me tocó ver que estaba clausurado. Entonces, dije... Pues yo... Yo al principio sí dije... Ay, chingado. Cómo chingados. Es que esta madre va a estar clausurada. Está... Está raro, ¿no? Pero, pues bueno, total. Uno tira al león. No, pues resulta que como una semana después, neta. O sea, no había pasado nada. Como una semanita después, sale que... En ese lugar al que yo había ido. Que según esto estaba clausurado. Que habían encontrado el cuerpo de alguien. O sea, y lo encontraron así por el hedor. O sea, quién sabe cuánto tiempo ya tenía ahí este... Desvivido. Y, pues ahí lo... Ahí lo encontraron. Y, pues yo me quedé de que... No mames. Yo ahí había ido hace poquito. Básicamente a ofrecer mis servicios. Y, pues sí me entró como que... Cierta forma el miedo. De decir de que... Guau, pues yo estuve ahí. O sea, realmente yo estuve ahí. Me estuve encontrando con esa gente. Y digamos que como que lo vi muy, muy cercano. De que dije, guau. Pude haber sido yo. Algo así. Algo así por... Por ese estilo pensé. Y sí me quedé como que guau. O sea, sí me... Sí me paniqueo, pues. Y luego... Otra ocasión. Este... Este carnal sí fue un cliente que tuve. O sea, pues para que vean. Tuve clientes y todo el pedo. Que... Que sí me dijo de que quería entrar conmigo. Porque lo estaban extorsionando. Y... Y sí me quedé de que... Ay, cabrón. ¿Cómo que te están extorsionando? Sí, así es. Yo pago cuota aquí en mi... En mi local. Le doy una feria a un chavo. Si no me mata. Pero, pues él mismo también me protege de los demás. Y yo me quedé de... ¿Qué? ¿Qué? Así... Así como lo escuchan. Así fue como pasó. Y sí me quedé de... Guau. Órale. Entonces cositas así veía. Veía acá como que... Pues había como que mucha malandrada. No quería hacer esto. Pero bueno. Total. Chaque. Y total se me... El efecto del perdió se me quita después de un cuarto activo. Entonces no pasa nada. No pasa nada. Si nos vamos así por un cuartito. Fuga. Fugini. Y por esas cositas. Y aparte por el hecho de que... Ay, joder. Maldición del laberinto. Bueno. Oh. Irónicamente aquí me viene de perlota a ser el perdido. Este... Cositas así por ese estilo. Pues fue que lo que yo me quedé de que... Ay, no mames. La neta. Ya no... Ya no quiero saber nada de esto. De esta cosa. De este lugar. Porque sí estaba... Bien, bien jodido el asunto. Y pues bueno. Ni pedo. Aparte que como que... Una parte de mí decía... Sí, tengo muchas llaves. Una parte de mí decía de que... Fausto, la neta. Pues este pedo no está jalando. Intenta hacer otra cosa y así. Que en cierta forma estuvo mal. Digo. Ahorita en retrospectiva. Si lo hubiera seguido chingando. Probablemente ahorita ya estaría muy, muy lejos. Pero pues... Uno cuando está chavo se desespera. Entonces gente, la neta. No se desesperen carnalitos. Nada. La vida da muchísimas vueltas. Quién sabe qué es lo que puedan encontrar. Eventualmente. Vamos a tratar de curarnos full. Ok. Una runa negra. Ah. A ver. Uy, 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 uy. La neta voy a usar aquí sulfuro. Para no andar batallando. Porque joder. Ay cabrón, cómo me cagan. Cómo me cagan. Y pues bueno, ese fue así de manera muy, muy resumida. Uno de mis emprendimientos. La neta me pasaron un chingo de cosas ahí. Es más, hasta tengo un podcast completo. Tipo monólogo. Donde nada más estoy yo hablando de eso. Así de cabrón estuvo ese. Ese es un tito. Ok. Un momentito de suerte. Ah, uh, la moneda falsificada. Me voy a llevar la runa negra por mientras. Joder, 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 joder. Ok. Al parecer aquí, aquí es donde está la, la Secret Ux. ¿No? Bueno. Tiren al león. Ahí no está. Ahí no hay ni madres. No me gusta este cuarto para nada. A ver, mijo. Ay, joder. Bueno. Vámonos, brother. Uh, la la. Si pudiera volar. Joder. Ah. La neta que sí, gente. Sí. Vamos a seguir jugando esta cosa. La neta. Sí, veamos. Yo llevo la atención. Un cuarto así. Aparte que puedo consumir. Uy, joder. Por poco y la cago, güey. Por poco y pierdo mis posibilidades de trato con el demonio. Por meco, no por otra razón. La neta. Ok. Vamos a seguir tratando de curarnos más y más. Rápido, 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 rápido. Ok. Vamos a cargar una acá. No creo llegar, pero pues voy a ver quién quite ahí. Vamos, 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 vamos. Es que no se consuma este corazoncito. De hecho, lo voy a hacer así para que igual. Para que la posibilidad de que se consuma sea muy, muy chequeita. Ajá. Ok. Uh, la la. A ver. Uh, el prisma. Fíjate que la neta yo sí creo que prefiero. Si te soy sincero. Como que sí prefiero que mejor el prisma. Este. Consumirlo. La neta. Ah, el carruaje no me sirve de absolutamente nada. Bueno, puede que sí. No lo sé. Ya veré. Total. Ok. Vamos a seguir cargando mi. Mi corazoncito. Les digo, espero no. Oigan, por cierto. No me aumentaron las posibilidades de trato con el. Con el ángel. Hazme el jodido, por favor. Oye, oye, oye. Tengo que tener cuidado que ahorita no tengo protección para el trato del demonio. Uh, un momentito de lágrimas. Yo sé que soy gran fan de este. Una Petro. Ok. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. En serio. Mejor no me pudieron haber dado. Así de cabrón, eh. Mejorcito no me pudieron haber dado. Vamos a terminar aquí el membrullo. Ajá. Me regreso rápidamente. Voy a tratar de agarrar este corazoncito que está aquí. Y me enfrento a los... Ay, joder. Está en un lugar donde... Ok. Me voy a curar de una vez porque esto como que realentiza la... No, tira león. No, no lo realentizo. Bueno, ni peps. No me puedo salir de aquí porque en serio sí quiero el fragmento de llave para poder tirarle un Petro a lo que sea que esté aquí. Y si no, pues de pérdida. Uh, lala. Espérate. Ok. Con esto ya me protejo. Ya protegemos nuestro trato demoníaco, angelical, lo que sea que trampemos. Ok. Vamos a hacerle así. Luego lo hacemos así. A ver, mijo. Por favor. Aléjate. Aléjate de la berenjena. Le voy a tirar un Petro a todo lo que esté aquí. Les digo, si no me sirve. Simplicitamente tiramos un Runota Negra y ya. Ok. Vámonos. Vamos a dejar aquí mi Trinket y... Esta... La cartita del carruaje. Total. Ya no vamos a usar para nada todo lo que está ahí. Vamos a llevarnos la Runita Negra y el Petro sobre todo. Aquí lo voy a dejar. Debería de cargar primero el... Sí, vamos a cargar primero el Corazón Delicioso. Para no andar con mamadas. Correle, 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 correle. Uh. Joder, en serio. Ay, Dios. Ajá. A ver, mijo. Por favor. Aléjense a la berenjena. No tengo ni a dónde están saliendo estas mosquingas, eh. Creo que es de... Que a veces saco al compañero este Simón. A veces saco al pordiosero. Podrido. Uh. Emolacria. ¿Cuánto...? Tengo muy buen rango para emolacria, eh. Aparte que emolacria con Azufre. Es GG, eh. Prácticamente ya gané. Ay, joder. A ver, vamos primero contra el Jefaxo. Y luego ya... Después de ahí ya nos regresamos. Allá a tirar los rerolls y todo ese desmadre. Me voy a llevar por mientras el Petro. Y... Es que, en serio. Tienen idea de lo que hace este... Ah, ¿cómo se dice? Este combo que tengo yo. Ay, joder. Este combo que tengo yo de mi activo. Así. Perra madre. Probablemente me lo debía haber guardado. Porque este no es un jefe muy, muy difícil. Me lo debía haber guardado por el otro jefe. Pero... Es que la ETA sí lo quería. Sí lo quería mostrar. Sí lo quería presumir. Aumentito de vida. Ok. Ah. La neta. La neta. Digo, por lo que estoy a punto de hacer... Vamos a tramparnos el regalo misterioso. Y el, amigos, por siempre está bien con los quintillizos. Digo, lo ideal es que me lleve el Petro a donde voy. Pero no. La neta, no. Prefiero mejor acá. Acá donde hay... Chingos de pedestales. Vemos qué rayos es lo que nos toca. Y listo yo, brother. A partir de ahí decidimos qué hacer. Ajá. Por eso no hay que haberme llevado la moneda falsificada, pero bueno. Le hacemos así. El carbón. El carbón es bueno. Hmm. Pero creo que sí lo podemos hacer mejor. Sí, la neta que sí. Libra. Patas largas no está nada mal, pero... Libra nos va a dar muchísimo rango y es lo que no queremos. Vamos, el pedo no está chido. Voy a atrapar patas largas nomás. Porque, pues, la neta sí está... Sí está chidis. Y todo lo demás lo podemos consumir, brother. Así que le hacemos... Skadoosh. Nos venimos para acá. Agarramos esto. Runota negra y... Oh, yeah, brother. Me cago un poquito que obtuvimos este jodido rango, pero bueno. Supongo que son gajes, ¿no? Y a este punto de la partida, pues sí, son... Son gajesitos. Me voy a guardar mi... Mi carguita del corazón delicioso. Vamos a agarrar sulfuro. Voy a tirar un roll. Esperaba algo mejor. Ok, bueno. En ese caso ya trampamos el mando analógico. Que, pues, nos va a dar un muy pequeñito aumento de lágrimas. Pero, pues, está bien. Venimos para acá. Trampamos esto. Esto. Bueno, esto ya no se puede. Y a darle. ¡Ay, joder! Contra este carnal sí debe haberme traído 100% el... O sea, contra este carnal sí debe haber activado el... El sulfuro. Pero bueno. ¡Ay, cabrón! Cabrón, pues si lo reventé a este güey. Vamos a entregar... La vida de una vez. Digo, pues es vida temporal. En ese caso... A la muñequita. Sí me viene muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ulala! No está nada mal. Adrenalina. Vamos a activar esta güey. A ver, espérate. Antes de... De que valga berenjena. Bueno, ya valió... Ya valió madre. Bueno, no pasa nada. Me perdí a recuperar algo de vida. Ya no hay nada más que hacer. La neta. Ya abrí el lugar. Bueno, espérate, espérate, espérate. Joder, Fausto. Qué chingados es lo que estás haciendo, Fausto. Te falta ir... Por el segundo fragmento de llave. Neta que esta maldición de XL sí me... Sí me jodió, eh. Bastantillo. Por cierto, voy a reventar estos dos. Que nomás la están cajeteando aquí. Ok, vamos a ir por el segundo fragmentito de llave. Me voy a guardar este... El corazón delicioso. No sé si lo conservo. Estando ahí en el... En el... ¿Cómo se llama? En el cuarto este. No lo sé, pero pues vamos a ver. Igual por si acaso me llevo este corazón. Casi creo que no. Sí, efectivamente no lo... No lo conservo. Entonces, ni. Igual se me iba a drenar toda mi vida total. Sí. Iba a estar drenando. Bueno, no. No hay peps. Vamos a jugar nada más con extrema cautela. Porque... Jodí a Magui aquí. Nomás tengo dos corazoncitos. Para... Para trampar este... Este modo, pero... Eh... Eh... El poder de la fe, brother. Trampamos la pieza de cuchillo. Ok. Hacemos que se emperre la jefecita. Y vámonos, brother. ¡Olé! Que empiece el torero. Es que ser torero... Tampano. Tampano en el juego. No importa lo que te diga. No importa lo que te diga. Le... 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 Mon... Torero. ¡Eh! Cómo se nota que no me sé la rola. Ay, ay, ay... Me acuerdo que hace muchísimo... Me estaba acordando de esos aspectos de los... De los gustos musicales. Que yo antes era bien, bien extremista. Yo me acuerdo que... Todo lo que no fuese rock... Y este Electro Y no cualquier Electro, Electro House Este, yo lo Lo desvalidaba como música Y yo decía, no, todo lo demás es pura pinche mierda Es puro ruido La verdad no sé por qué chingados existe el reggaetón El, la, la música ranchera Cómo lo odiaba y cosillas así Y ahorita, no hombre, y ahorita los escucho Uff, a todo pulmón brother Y es que porque La verdad es que uno, uno se da cuenta De que los Los gustos musicales son más que nada Como quien dice, grupos sociales O sea, en el sentido de que Tú quieres, no sé, tú quieres ir A A ligarte una chava, no pues el reggaetón Así de sencillo Este, no es de que Si quieres ligarte una chava tienes que cantar Reggaetón de a huevo, no, no, no Pero es de que si te quieres hacer la vida Más fácil, bro carnal Pues simple y sencillamente Vete a discotecas donde haya reggaetón Donde a las chavas les guste bailar Y ese tipo de cosas Entonces, este Así ya no vas a tener ningún problemita Ningún inconveniente Porque pues la chava va O sea, digamos que las chavas saben a lo que van Pues Las chavas van acá A ligar Y pues se van a portar amistosas Si tú te portas amistoso Es muy, muy probable que si termines Este Ligando Y por ejemplo Por el otro lado En el aspecto de que Por ejemplo En las rancheras Si eres alguien que no le gusta mucho Salir a Salir a A fiestas con amigos Entonces Este Pues digamos que Si te hace falta Ah, aquí no Ahí no puede estar Si te hace falta también eso Porque pues El hecho de poder esmerarte De sentirte un chingón pues De sentirte que pues Vales más que los demás Y tal Pero que es parte de Importante de la vida O sea, pues para que no te menosprecies Tú mismo No estoy diciendo que te creas La mera berenjena Y que a todos los mandes a chingar A su madre De que no, no, no Tú eres un pendejo No, no, no No me refiero a eso Me estoy refiriendo al hecho De que O sea, de que De que tengas valor por ti mismo O sea, de que si alguien Está haciendo algo Que a ti no te gusta Que se lo Que se lo puedas decir Y que no andes ahí todo cohibido Diciendo de que Ay no, pues o sea Pues sí, pues sí me molesta Pero Pero pobre chavo Pues cómo Cómo lo voy a andar molestando Mira Mira, se ve que el chavo Mejor me Me lo aguanto Me lo guardo Y así Y pues ponle que uno Si se puede guardar Una que otra cosita Pero pues güey Si lo haces eso Tu estilo de vida Pues vale madre Entonces No estoy diciendo que La música ranchera Te dé esa habilidad Pero te da cierta tendencia A tener esa habilidad Por el simple hecho De que Este La gente que está en ese ámbito Se comporta Así Entonces Como quien dice Puedes Hacer mímica Con sus comportamientos Ese tipo de cosas ¿Qué me va a dar esto? Un objeto de jefe Pues a ver En aumento de vidas Está bien Uh La monedita Suena tentador Pero na Na bro Vámonos Larguémonos Larguémonos de aquí Vamos a atrapar Nuestros corazoncitos Corazoncitos Y pues Fuga 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 el cuarto Más pinche Nefasto De todos Joder Gaena Gaena Chu Ok Aquí Muy posiblemente Voy a usar El fucking Sulfuro Más de lo que Debería Porque aquí Hay cuartos Bien Pero bien Nefastos Como los odio Pero bueno Esperemos que no sea necesario Total Fuga Fugini brother Ajá Neta si me debí Haber guardado El Inmediatamente Me arrepiento Cuando Ok Brother Me voy a llevar Acabando Todo el membrullo Ese Ay joder Ese trinquete La neta El peni sagrado Es de los mejores Trinques del juego Lo que hace es que Hay una pequeña posibilidad Que cada vez que agarro Un centavo Me de este Un aumentito De De Perdón Un medio corazoncito De alma Lo cual dices No mames ¿A quién chingados No quiere eso? Los enamorados Vamos a entrar aquí Aprovechar que está abierto Bombina dorada No me viene nada mal Vamos a matar a Kami Compadre Activamos Sulfuro Ahora sí Y a darle Brother No Es que la Hijo de su Ya extrañaba este combo Ya tenía rato Que no lo agarraba Y es que Sulfuro Más emolacrea Uff 10 de 10 Ah Popó Popó con canela No voy a agarrar Agujero negro Y no voy a agarrar Agujero ciego Entonces Vámonos Brother No hay nada que hacer ahí Nos llaman a nuestro planeta Porque aquí no hay nada que hacer ¿Qué? ¿Qué mamá acabo de decir? No lo sé gente ¿No les ha pasado Que a veces dicen cosas sin sentido? Pero pues el punto es no quedarse callado No No les ha pasado Nomás a mí No 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 digan piñas gente Bueno Total Yo que chingados Ni siquiera tengo forma de saberlo Total Vámonos A mí sí me pasa A mí sí me pasa que a veces sí digo cosas de que De que Las digo y a veces no las entiendo Y luego sí es cierto que a veces hablo con un pinche léxico Hiper mega mamador Pero o sea Mamador Sentido O sea Feo 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 Grosero Que sí digo de que Hasta yo digo No no mames Me pasé de mamón en esta pinche frase En serio Me mame Ah Me estoy buscando una marquita Supongo que esta es una marca Quiero creer Ok Sí lo es Vamos a ver que hay aquí Ah Uña y diente Esta madre me va a permitir Bueno perdón Diente y lluvia Siempre lo digo al revés Total esta madre me va a permitir Entrar a los cuartos malditos De agrapa Jodía tienda más pedorra Dos de diamancos Ulala Ok Ok vamos a juntar algo de dinerito Y luego ya usamos este Este dos de diamancitos Cabrón en serio Aniquilé a todos brother Pero a todos Nomás con activar sulfuro No estaría nada mal Un objeto De De batería La neta si lo necesito Me hace falta No No hay maquina de roll Verdad No Ni pedo Voy a usar el dos de diamantes De una vez La neta No creo O sea este No creo que me va a sobrar dinero Digo tengo 89 Fucking centavos ya Y la verdad es que este punto Ya me debería de regresar Por el penny Este Bendecido eh Vamos a regresarnos Porque esos si son trinquets Y no mamadas Aunque con esta chava No es tan Tan bueno Igual si sigue siendo bueno No sé Bonita bendecida A ver si veo que me van a dar Este dos de diamantes Muy probablemente Si me hubiera venido Por el dólar El dólar plateado Que esa madre me Me da unas tienditas En los En los capítulos finales Sobre todo A donde vamos Pero pues Ya que Ya que brother Aquí me estoy guardando Este El sulfuro Todo lo que puedo Porque sé que Estoy dentro de poco Joder Ay joder Mira Tengo bombas Doradas Así que Vamos a hacerle así Si brother No mames Ay joder Uy Ok mijo Ay cabrón Hijos de perra Hijos de su perrísima madre Vamos a darle contra el crimson Ay dios Es que bueno Que me guardé Es un furro en serio Que este wey Como lo odio No tienes ni idea Me puedes morir A la cheterón Hijo de perra Hijo de tu perra madre Ay dios A ver la cajita Que nos da Uuu Muy muy tentador Pero Esta no es la partida Sorry Esta no es la partida Uuu Cabecita de cabra Ok Cabeza de cabra Es muy bueno El cuernito también Y el controte Desde abajo Ese si que no Sorry Sigo necesitando vidas Digo me va a dar Nada más Como Bueno si me va a dar Unos bastantillos Tratos del demonio La neta Yo creo que Así sin más Nos deberíamos de largar Pero ya Si así es Vámonos El ermitañito Y los enamorados Ahí va el ermitaño Y fuga Ok Gaena 2 Vamos pues a darle A ver como nos va A ver como nos va En estos En estos barrios En estos barrios Venideros Ajá Joder Te digo brother Eh Pues si La neta Que si vale la pena Dos bombinas Bueno Posiblemente tres Es porque Quiero sacar Bueno no Tira león Ay joder 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 Se me olvidó Por completo Que tengo Que tengo lujuria Y debería estar Aprovechándolo No voy a poder Agarrarse Jodísimo Penny Eh vámonos Ay dios Como Dios No me jodas En serio No ¿Sabes qué? Te puedes ir mucho Al acheterón Y jodido Cuarto Más nefasto Adiós Trato del demonio Ah no Pues si tengo Cabeza de cabra Imbécil Tienes cabeza de cabra Fausto No deberías de estar Batallando Deja hoy Y me estampo Contra los enemigos Porque la neta Este Si debería de estar Haciéndolo Para conseguir el Buffito De 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 Damajo Vámonos Eh suplex Suplex está Shido Pero No para esta No para esta Partida Vámonos Uh Uh la la Digo si puedo Bustear Pero que sean Este Posibilidades Del Del ángel No me vendría Nada de titita Mal Vámonos Irónicamente Aquí me serviría Muchísimo La La Uh Si Échamela Échamela Brother Momentito de daño Este Si me vendría Muy Muy bien La cartita Que acabo de dejar De los enamorados Pero bueno Total Ajá Joder Me volví invulnerable Justito En el En el momento En el que Ajá Ok Oh Uy 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 Decisión Algo Difícil Si me llama Muchísimo Muchísimo La atención El mantito Sagrado La neta Si el Libre de Pascal Es un definitivo No estoy entre Este o este Este me da Un aumento De vida Pero me da Un daño Mediocre En cambio Este Sería como Un aumento De vida En cada Cuarto Si Vamos a agarrar El mantito Sagrado Oh Brother Ok Ok Ahora con el Mantito Sagrado Me siento Bastante Bastante Más Protegido Vámonos Lo único Culever Es que Como cada Vez Te alejas Más Ok La neta Me cagan Estos Tipos De cuartos Entonces Si podemos Hacerlo así Y nos quitamos De cuartos Me embrillo A todísima Madre Ok Vamos a poder Entrar aquí Al Cuartito Este ¿Es un Dormitorio? Ay Joder Codicias Mi Codicias No te quería Ver aquí Pero bueno Ni Pepe Ni Pepperoni Vamos a ir Contra El Acá A ver Que es lo que hay Aumento De velocidad Movimiento Pues sí De su madre Aunque aquí Son jefes Muy nefastos Como tengo Este combo No me preocupo Tanto Joder Otra vez tú Ajá Adiós Mijo Adiós Mijo Jajajaja Ay Dios Que tremendo Combo Tengo Vámonos La La No Gracias Fuga Fuga Viene La Orugi Oye Por cierto Si lo puedo Tiene muy buena Muy buena Sinergia Con esta Shaba Sí Porque el mantito sagrado Me permite Hacer un golpe Uy Ay joder Ay joder En serio Vámonos Como me Cagan Estos lugares Ok 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 Mijo Ay Vamos a darle Contra el Kefaxo De una vez Ay joder Ya es mamá No esperaba Que fuese mamá La neta Pensé que iba a ser Otro Bueno En ese caso Oh Tengo la carta Del ermitaño Olvídalo Vamos a Regresarnos Por mientras voy a agarrar El negativo Aquí obviamente Pues no va a haber nada Porque pues ya estuve aquí Vamos a Teletransportarnos Se me olvidó Por completo Que ahí ya era La pelea Contra la jefecita Sí Quiero terminar De explorar Todo este membrullo Antes de Antes de Seguirle Que por cierto Debería también De seguirle aquí A ver Me puede salir Algún Objetito angelical Todavía El dinero La verdad No me sirve de nada La verdad Nada más Quiero saber este Redención Redención Pues no está tan mal Vámonos Vámonos No sé por qué Siempre 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 Que juegas Este sacrificio Hasta que El objeto Angelical Siempre es Redención Sí cierto Aún sigo Sin querer Limpiar ese cuarto Jodido Cuarto Más nefasto Bien brother Am Voy a aprovechar Que tengo Un solo corazoncito Para agarrar Estas pildoringas Vámonos Vámonos brother Debatible o no La neta Yo creo que Si conviene Medio Medio Jugar con este Carnalito Más omenillos Digo Tengo aquí Varios corazoncitos A ver Si hubiese agarrado La polaroid Aquí estaría Bastante más Ah ya no tengo Más corazones Joder Bueno en ese caso Valió Valió Completamente La pena Brother Vámonos Agarramos El fucking Pacto Agarramos Todo Este no lo puedo Agarrar casi Ok Ahora sí lo puedo Agarramos El pacto Nos largamos Quiero dejar Este Amnesia por ahí Pero bueno Me lo voy a llevar Por mientras No espero No usarlo Por accidente Realmente Espero no hacer eso No cometer Esa pendejada Por cierto No hubo Última tienda Lara 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 Pero bueno Es caduch Es caduch Ajá Ya no hay nada más que hacer Más que hacerle así Agárrala aquí Agarranos a tortazos Contra el corazoncito De mamá Ajá Cuida de ti Yo Ok Ay cabrón Ay cabrón Pues si la estoy reventando A la corazoncita De mamá Preste 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 ¿Qué? ¿Qué? Aparte que Me queda un tratito Con el demonio Y pues Quien quite Quien quite Y me sale algo Bien pinche poderosote Yo que sé Vámonos Me queda un tratito Con el demonio Y pues Mucha fe Muchísima fe Lo irónico es que Bueno Para mi a mi consideración El cadáver Es un camino Es un Piso Bastante Más sencillo Que Que el Gaena O sea Que el que acabamos de cruzar Uh El alma de Isaac Ok Ok Tomando en cuenta Que todavía me queda El 100% De trato con el demonio Aunque si sería Muy muy jodido Porque Aún no me sale Uh Piedrita marcada Por cierto Aún no me sale La pelea con Krampus Entonces No me gustaría Que en este último En este último Tratito con el demonio La neta La bombilla brillante Suena muy Muy tentador Pero no No Mejor no Sí Porque en el momento En el que activo Esta cosa El sulfuro Pierdo todas mis estadísticas Entonces Entonces Nel Ok Ok Mi Shobi Ay Dios Joder Estoy reventando Bien sabroso Te mecha corta No gracias Nada más ir llevando Mi monedita Bendecida Ya en el último piso Planeo Recibir daño A propósito Para aumentar Mi Mi daño Y pues supongo Que me iré curando Ahí conforme Pase tantito Tengo un pinche daño Abismal Pero abismal Brother Ajá Aquí hay un Uy Joder Dame un aumento de vida Porfaz Un aumento de vida Y uff Digo Tengo 99 centavos No tengo ni puta idea Que chingados Hacer con todo ese dinero Por cierto Aquí hay un cuarto De sacrificio Ok Esto va a ser Va Va a evitar La posibilidad De que me aparezca Krampus Vamos a darle Bro Vamos a freaking darle Oh Ay Ángel guardián Bueno antes de Vamos a Primero Uy Ok aquí está el jefe En ese caso Vamos primero A cargar El sulfuro Por cierto Que buen Cuarto aquí Para Para Seguir Acá con el Último Nomás necesito Un último tap Y ya Ya estamos Del otro lado Fíjate que En la neta No lo quiero Este no Entonces Le hacemos Pues ya Simplemente listo Lo hacemos así Cargamos otra vez Esta cosa Ahora que lo pienso De vida A ver Que pendejo estoy En ese caso ¿Sabes que es lo que puedo hacer aquí? Ok Esta cosa me va a dar Los fragmentos De llave Ok Recibí la vida Que es muy muy buena Lo hacemos Oh sí Y aquí Mero nos gastamos Nuestra el mitad De Isaac Que la neta Lo debía haber hecho Esto pero en el trato En el trato angelical Pero bueno Ni Pepe Pura popola Si me pueden dar Si a mes Estaría con madres Pues sí Me dan si a mes El colgado Que no me sirve De casi nada Entre poco y nada Así que pues bueno Pues total Lo hacemos así Y pues fui Con el jefe Zuni Quimera Hijo de su perra madre En serio Este güey sí que lo odio Adiós mi Quimera Por favor Sácate mucho De la berenjena Ay dios El si a mes Me viene de perlota Así pues bueno Fuga bro No debía haber agarrado El clip Me dio un aumento De rango Pero Vámonos brother Ok aquí es donde Les digo que si voy a Recibir algo Algo de De daño a propósito Por lo menos Si planeo Recibir algo de daño Listo Para poder mejorar Mi daño Contra Contra mamá Nomás unas pocas veces Tampoco no creas Que lo quiero hacer Chingo de veces De que Uy su perra madre Mira Yo creo que ya con eso La neta 16 puntos de daño Es un chingo Es muchísimo Así que vámonos Bueno bro El colgado Lo puedo usar Para agarrar algo Que pues Que no alcance Que esté muy muy Fucking lejos El colgado Me va a dar la habilidad De volar Por un Por un cuarto Pero la neta Es mejor el diablo El diábolo Vámonos Muchas bombinas Que no necesito La neta Este punto La partida en el Vámonos Vamos Desde lejitos La neta Me Me asusta un poquito Acercarme con estos Carrales Más que nada Por el hecho de que Estos weyes A veces tiran creep Y cuando se mueren Saltan un chingo De cositas Que pues no quiero Estar cerca de ellos Cuando mueran Ah La pluma filigrana Muy Muy tarde Muy tarde Ok Ya llegamos Con el jefaxo Yo creo que en ese caso Pues si Ya vámonos De una vez La neta No creo que batallemos Así que pues Fugini Digo Estamos muy muy fuertes Con este combo De De fucking Hombre Molacre Más Más Brimstone Hijo de su perra Por cierto Vamos a activar Esta carta Que pues por algo Me la traje Hombre Fase 1 Terminada No Hombre Mijo No Esto va a ser Un paseo En el parque Mira Hijo de su perra Madre Pues si le quito Un montonal de vida Ya 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 le quité Media vida Hombre Jefecita Ahí te quedas Ay Zulfuro Siempre estás Bien Finchi Ratote Ay Aumentote de vida Ya para el final No Pues bueno Gente Espero que le hayan Disfrutado Eso ha sido todo Por mi parte Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Chivo gente Se la lavan Bye Peace Peace